Bienvenidos al Boletín Informativo UPU Noticias. Se firmaron cuatro convenios importantes con entidades nacionales e internacionales. El primero es un acuerdo de cooperación mutua para el desarrollo de un software junto a la Municipalidad de Chaclacayo y la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la UPU. Asimismo, la Municipalidad de Piura facilitó la realización de proyectos en pro de la comunidad en áreas como salud, psicología, ingeniería, saneamiento, gestión y el programa virtual Educate Más como curso de formación continua de la población vulnerable. Por otro lado, la UNIAC, Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación de Chile y nuestra Casa de Estudios podrán desarrollar actividades de docencia e investigación, promover el intercambio de estudiantes y profesores por medio de la movilidad académica. En última instancia, se firmó convenio con SuperMap, proveedor de productos y servicios de software de sistemas de información geográfica en Asia, para desarrollar las actividades de desarrollo de recursos humanos en el campo de sistemas de información geográfica. Estudiante del noveno ciclo de Administración y Negocios Internacionales, ganó concurso organizado por el Ministerio de la Producción. El concurso Estará Perú, 8G+, organizado por el Ministerio de la Producción, anunció a los ocho emprendimientos ganadores, de los cuales Farmania Cossack, emprendimiento de Sebastián Reategui, estudiante de Administración y Negocios Internacionales, fue acreedor, demostrando que la innovación es un principio fundamental en la preparación de nuestros futuros profesionales. UPU participa del programa de clausura de proyectos de emprendedorismo junto a la Municipalidad de Chosica. En presencia de las autoridades del municipio de Chosica y nuestra Casa de Estudios, se clausuró el programa Los Talleres Presenciales Decide, Aprende, Emprende, Yo Voy, que beneficiarán a las madres de las joyas comunes de las zonas vulnerables del distrito. En el evento, las madres expusieron todo lo aprendido en cada taller. En el Campus Juliaca se desarrolló una expoferia en el marco de la Semana Jubilar de la Faciel. El evento se llevó a cabo en el Auditorio Fernando Stahl y contó con la participación de estudiantes, docentes. El objetivo de esta feria fue demostrar los productos y resultados de cada taller. UPU Campus Tarapoto desarrolló su primera semana de énfasis espiritual, transformados para la victoria. El orador invitado fue el pastor Esteban Caruajulca, quien con emotivos mensajes animó a la comunidad unionista a mantener una relación con nuestro Salvador Jesús. Las bendiciones se vieron reflejadas en el bautismo de 21 estudiantes. UPU se une a la campaña Es Ahora de Nuevo Tiempo Perú. Nuevo Tiempo Perú presentó el lanzamiento de su campaña Es Ahora. A docentes y personal administrativo de la UPU para alcanzar a más de 10 millones de personas con el mensaje de salvación a través de una nueva emisora de radio en frecuencia modulada para Lima, capital y ciudad más importante del país. Te recordamos que inició la matrícula 2022-2 y si pagas al contado todo tu ciclo académico hasta el 16 de julio tendrás un descuento del 12%. Visita nuestra página web www.edu.pe para estas noticias y más. Y encuéntranos en las redes sociales como arrobaupuoficial. Gracias por vernos. Nos encontramos en la siguiente edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!